Claro Nicaragua, empresa comprometida con el impulso y acompañamiento a emprendedores nacionales, a través de programas como Conéctate con lo Tuyo, apoya el noveno Bakery Show, que tiene como objetivo potencializar las habilidades de pasteleros y amantes de la cocina en el país. En Claro Nicaragua, a través de su programa Conéctate con lo Tuyo, apoyamos a los emprendimientos nicaragüenses, razón por la cual decimos presente en el noveno Bakery Show para los amantes de la pastelería y la cocina nicaragüense. ¡Claro que sí! En esta feria participaron expertos en pastelería nacional e internacional como Pedro Díaz, Ramón Zarpa, Melvin Lora y Hugo Fresán, quien capacitaron a las y los asistentes con su portafolio de insumos, técnicas innovadoras, decoración de postres a base de café, chocolate, texturas, rellenos y otros productos de funcionalidad para la cocina. Lo que hacemos usualmente es traer a chefs internacionales a que nos implemente la nueva tendencia a nivel mundial de pastelería y demostrarle a la gente de que ellos desde su casa, sin haber estudiado, pueden aprender en un tiempo limitado, ¿verdad? Y a poder ofrecer una gran variedad de lo que es en el rubro de pastelería. Además, expertos en marketing y especialistas en comunicación como Jorge Ruiz y Sara Avilés, desarrollaron talleres de aprendizaje para reestructurar y crear campañas digitales que agilicen el conocimiento, las gestiones y procesos de los negocios en las redes sociales. Este me ha gustado mucho porque nos ayuda para nuestro emprendimiento, lo que es la pastelería, los insumos, cómo utilizarlo, qué estrategias utilizar, ¿verdad? Lo que es para publicar, todo eso nos han enseñado. Y sí me ha gustado mucho, ¿verdad? Porque así nuestro emprendimiento va a crecer más, ¿verdad? Y los productos que nos están enseñando, lo que la pastelería nos ha ayudado para implementar nuestro emprendimiento. A su vez, en el Bakery Show, Claro presentó sus ofertas integrales que responden a las necesidades de las y los nuevos emprendedores en servicios y productos de telecomunicaciones como telefonía móvil y fija, televisión, navegación en distintas velocidades y otros que impulsan la presencia de estos comercios en un mundo digitalizado. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.